Bueno, aquí es donde tendremos que cuestionarnos si va a ser posible o no es posible. ¿Cuáles son las características que se han mencionado que tendrán este nuevo código? En primer lugar se pretende que sea de utilidad para describir todo tipo de recursos. Que tenga una cobertura para todo tipo de formatos, es decir, información presentada en diversas presentaciones, que tengan también diversos tipos de contenidos. La inclusión de otras comunidades, el ampliar el ámbito de acción de estas reglas a comunidades como las de los archivos, museos, editores, educadores, libreros, proveedores de servicios de información, etc. No únicamente los catalogadores. Que sean también adaptables a las estructuras de las bases de datos actuales y futuras. Que tengan descripciones para ser usadas en un ambiente digital, es decir, a través de los catálogos desarrollados en la web y utilizadas también en los servicios de localización, los servicios de información de red. Que tengan en consideración otro código, FRBR, el Functional Requirements of Bibliographic Records, el cual pretende que en un mismo instrumento puedan ser localizadas las diversas manifestaciones de una misma obra. Lo cual es una realidad en nuestros días, tenemos pues la presentación de un recurso ahora no únicamente en papel, sino que tenemos en recurso electrónico, en papel, etc. Y también toma en consideración otro código, el FRBR, que es el Functional Requirements of Authority Records. Es una herramienta de carácter internacional, una herramienta en web y en una forma impresa, con instrucciones siempre fáciles de comprender y aplicar. Una estructura diferente a las 8 áreas de las ISBN, desaparece la relación en capítulos por tipo de material, no vienen asociadas con la puntuación de ISBN, la descripción de los datos será independiente de su presentación, enfocada hacia la presentación de atributos y tus relaciones. Esta teoría, pues suena muy bien, pero si entramos a analizar las RDA, vemos que tenemos dos grandes partes, la descripción de los recursos y el control de los puntos de análisis. Desde mi punto de vista, todavía tenemos aquí una tendencia muy tradicional, que no nos permite dar respuestas, que no nos permite enfrentarnos a todo este mundo cambiante en el cual nos estamos moviendo. En la primera parte, bueno, tenemos la descripción, la descripción, la descripción, la descripción, la descripción, la descripción. En la parte 2 tenemos los puntos de acceso para personas, para familias, para organismos, etc. Apéndices, esos son de mayúsculas, abreviaturas, artículos, presentación de datos. Y aquí rápidamente tenemos, pues, el contenido de esta serie de nuevas normas, de nuevos cortes. En todo esto. También existe una gran tradición en el uso del formato MAC, a las reglas se han asociado con esto, y aun cuando se dice que va a ser independiente de la presentación, al hacer los análisis, la discusión de estos, vemos ahí gran influencia de esto, cuando ya han surgido otros estándares, otros formatos para manejo de información, como XLM y otros. Que no permite a veces incluir las nuevas características de los materiales. Vamos mucho hacia el objeto físico. La descripción biográfica basada en el que busca buscar una alternativa. Y desde mi punto de vista, habría que tomar este corte, esta regla de catalogación. Todos los principios en los cuales se ha basado la construcción, el catálogo. Pero, pues, muchísimas gracias a los dos, por lo que se ha basado en el que busca buscar una pregunta interesante. A continuación, vamos a dar la orientación. Y que es doctora de muchos trabajos acerca de análisis de contenido y los sistemas científicos de presentación. Acá se veré porque el tiempo nos apremia. Voy a plantearles, y aquí ustedes han venido desde México, y este encuentro, este foro, se ha planteado como un itinerario múltiple, como un viaje, han empezado en Cáceres, siguen aquí en Madrid, con el arduo sus respectivos lugares, como un itinerario amplio, como una navegación por las tramas, por las encimbres, de los espacios, de la representación y la organización del conocimiento. El doctor Martínez Arellano ha aludido a la problemática, porque es un área amplia de investigación. La doctora Naumis ha aludido al problema denominacional del concepto de representación. Bien, yo creo que no solo es un problema procedimental, un problema tecnológico, las tecnologías están para hacer algo con... No es un problema de aplicaciones, sino es un problema también de conceptualización, de fijar las fronteras de nuestra disciplina, y de fijar un modelo, un contexto, un entorno, un marco de investigación. Bien, en mi ponencia yo lo que quiero es que ustedes reflexiones sobre la necesidad de fijar, de delimitar las fronteras en este amplio campo, que es la organización y representación del conocimiento, que como les voy a mostrar, compete a distintos ámbitos, y luego centrarme específicamente, porque la representación en su multidimensionalidad tiene múltiple naturaleza, múltiple finalidad y objeto, centrarnos en concreto en lo que es la representación documental del conocimiento. Una vez que hemos hecho este recorrido por las distintas disciplinas, nos hemos centrado en lo que es la organización y representación documental del conocimiento, quiero que ustedes se fijen en los distintos espacios de interacción disciplinar que va a haber para la organización documental del conocimiento, y nosotros, en nuestro grupo de investigación, les proponemos el modelo simbiótico, desde la simética social, que va a solucionar desde el punto de vista conceptual y metodológico, muchos problemas a la hora de integrar disciplinas, el modelo simbólico y además dinámico para solucionar este problema en cuanto a procesos y a productos de la representación documental del conocimiento. Por último, ya que estamos en un marco de la sociedad del conocimiento y en un marco educativo en el que se habla tanto de las competencias, de las habilidades, de las destrezas, competencias profesionales, sí, competencias académicas en el sentido teórico y aplicado, también, y luego quiero que reflexionemos cuál es la cultura del simétrico documental o el lingüístico documental que se ha de tener desde esta concepción de lo que es la representación documental del conocimiento. La construcción de medios es una exclusión de formato y una exclusión de contenidos en los documentales que van a condicionar los procedimientos y nuestras técnicas a la hora de representar y alguna complejidad a la hora de gestionar y tratar los documentos distribuidos a través de la red, tratarlos desde el punto de vista documental. La organización del conocimiento y la representación del conocimiento no es objeto solo de la documentación y, en concreto, del campo de los lenguajes documentales. Hay disciplinas como la gestión organizacional, la ciencia cognitiva, la inteligencia artificial, la filosofía, que se encargan también de este estudio de la organización y representación del conocimiento. Cada una con su perspectiva, el objeto es el mismo pero en distintas dimensiones, que van a tener distintas finalidades. Una, sobre el que va a ver, y nuestro objetivo es poner orden en el texto. Desde el punto de vista de la organización documental del conocimiento, yo quiero exponerles un problema de perspectiva poliédrica. Un problema que a la vez tiene una ventaja con esta disciplinaria. Vamos a conocer primero el problema de la espiral denominacional. De acuerdo, no es un problema si fijamos y dedicamos conceptos, términos, y a partir de ahí todo el mundo sabemos de lo que estamos hablando y seguimos hablando. La dimensión de la transdisciplinariedad es nuevas disciplinas que se crean a partir de nuestro propio campo. Tenemos en el centro del hecho semiótico y del hecho semiótico se ocupan disciplinas como la sociolingüística, las ciencias cognitivas, el análisis del discurso, la semiótica, sentido estricto, restringido, la pragmática, la gestión organizacional, la didáctica de las lenguas, la tecnología, la ciencia de la computación, la inteligencia artificial y la decimilidad. Un amplio A, un amplio abanico. Nosotros estamos en una parte de ese abanico. El problema es cómo integramos todas esas disciplinas para los intereses de los presentadores documentales que a nosotros nos interesan y nos condenan. Más allá de la arquitectura del ámbito de nosotros. ¿Cuáles son los espacios de encuentro? Porque vamos a hablar solo de divergencias y también de concomitantes. Nos hace difícil centrarnos en marcar el ámbito de estudio y a la vez saber importar los monedos, los procedimientos y las aplicaciones. O sea, en el centro, en el marco tecnológico, en el marco operativo, que va a incidir sobre cada uno de los vértices cognitivos, socioculturales, discursivos, y los conceptos de la semiótica documental. ¿Cómo podemos definir nuestro concepto de semiótica documental desde la perspectiva de nuestra concepción de semiótica social? Porque hay muchas consideraciones de conceptos de naturaleza de la semiótica. Con un conjunto de principios, métodos, técnicas y procedimientos, destinando a explicar cómo y por qué un hecho documental, un contenido que puede análisis, adquiere, y esto es importante, en una determinada sociedad en un momento histórico, una determinada representación documental, a través de unos lenguajes documentales específicos, lenguajes que los especializan, el discurso especializado, perdón, los escenarios discursivos, la comunidad discursiva y los sistemas de representación documental dentro de este fenómeno de meta-representación que da representación documental. En la perspectiva consideraremos la interacción psicosocial, las estructuras comunicativas, desde el aspecto pragmático, sociocultural, el concepto de interacción comunicativa con todo lo que implica, estudiando específicamente las estructuras culturales y las comunidades discursivas, las comunidades especializadas, usuarios, información, en fin de cuentas, es a que nos hablan de nuestras representaciones documentales, y desde el punto de vista de la interacción seméutica, las estructuras discursivas. Los tres principios que le permitan a un agente el tomar una decisión de si ese recurso debe ser de utilidad o no, y el tercer principio que es cómo obtenerlo. Creo que si logramos conjuntar estos tres principios, el de localización, el de valoración y el de obtención, tendríamos una herramienta muy poderosa para satisfacer las necesidades de información de nuestros usuarios, porque no va a ser únicamente identificados, localizados. Hay que tener los elementos para valorarlo, y hay que tener los mecanismos para obtener, y en este ambiente de información digital, es más importante, cobra mayor relevancia. Bueno, buenas tardes, ya supongo que a estas horas de la mañana, ya están ustedes deseando pasar a labores algo más agradables, yo voy a tratar de ser lo más breve posible, y yo creo que lo que voy a presentar tiene un interés, por lo menos hasta gráfico, ¿no? Bueno, estamos hablando de un producto en este caso, que oyendo hablar a mis predecesores, y concretamente en una intervención que ha habido en la ponencia anterior a esta, que hablaba de salirse del ascensor para ver un poquito lo que tenemos, transmite un poco la visión del usuario final, sobre todo en la biblioteca, sobre los centros de documentación, aquí, que no es profesional de la biblioteca, hablaba de documentación, respecto a lo que puede hacer con todo ese trabajo y en gente que los profesionales están haciendo. Me refiero al interfaz con el que él tiene que actuar, interactuar para obtener esa información. Tradicionalmente, los OPACs que tienen nuestras bibliotecas, abolecen de un problema humanitario, y es que están pensados desde los profesionales de la biblioteca, es decir, están dando por supuesto que el usuario final sabe hacer una determinada serie de cosas que normalmente no sabe hacer, y que además últimamente, aunque sepa hacerlas, como está acostumbrado a usar Google, no quiere hacerlas. Considera que es una pérdida de tiempo. Este tipo de herramientas, que son sistemas de consulta pública, de nueva generación, apoyadas un poco en lo que es el paradigma de Google y de otras herramientas parecidas, tratan de salvar este escollo para poner en valor todo ese trabajo intelectual que atesoran los catálogos o las bases de datos documentales que nosotros tenemos en nuestras instituciones. En concreto, este producto, Aqua Browser, es un producto que es de una empresa holandesa que se llama Media Lab, que nosotros comercializamos tanto para España como para toda Latinoamérica. se basa en un pilar, o en tres pilares, mejor dicho, que son estos que ustedes deben de buscar. Es, obviamente, la función tradicional que tiene una PAC y, en este caso, lo que se trata es de mejorar esa función de búsqueda para hacerla de una manera más amiable al usuario. El concepto de descubrir, entendido como aquello que nos permite abrir el ángulo de visión de lo que nosotros estamos buscando y ver qué cosas hay alrededor de lo que nosotros buscábamos que puedan ser interesantes o pertinentes para nuestro trabajo. Y el concepto de reginar, que también es conocido en nuestros sistemas actuales, pero, en este caso, de una manera mucho más intuitiva para los usuarios finales. Bueno, la idea de este producto en concreto es la de tratar de manejarse con esa naturaleza fluida o variable del lenguaje. Las cosas pueden decirse de muchas maneras diferentes y eso no siempre se tiene en cuenta en las herramientas tradicionales de consulta a la información bibliográfica. De esa manera, en este caso, como ven por la implementación, funciona, de alguna manera, un poco al estilo de Google. El usuario empieza a interrogar utilizando palabras comunes sin preocuparse mucho de en qué campo las mete, en qué campo las deja de meter. Para empezar, incluso las pueden meter más. Mal. En el ejemplo este, por ejemplo, se está apellando la palabra Kentucky, pero hay un error de escritura porque falta una C. Entonces, el propio sistema, igual que hace Google, le sugiere que quizá está buscando por otra palabra parecida, en este caso Kentucky como usted no le dice. Ya le está sugiriendo que probablemente está cometiendo un error porque en su catálogo sólo ha encontrado un resultado sobre la búsqueda precisa que él ha hecho, pero de que hay alguna variante más fructífera. Efectivamente, etiquiada correctamente o seleccionada correctamente la palabra agente aquí, hay 5.000 resultados. Bien, en un opacta adicional, probablemente, cuando encontramos 5.000 resultados, eso no nos sirve para nada, tenemos que volver a empezar. Por lo menos si no somos un profesional de la biblioteca que puede empezar a refinar esa búsqueda o a utilizar, no sé, limitadores o, en fin, truncamientos, cosas de ese estilo. Aquí, la clave es el ranking de relevancia. También un poquito apoyándonos en esa idea de los buscadores en Internet, ¿no? En este caso, el sistema, lo primero que nos presenta es aquellos resultados cuyo título coincide exactamente con la búsqueda que hemos hecho, a continuación, pondrá los títulos que contienen esa palabra en tercer lugar cuando esa palabra aparece en otros campos del formato marco en otros campos de la base de datos como pueden ser las materias o como pueden ser las notas del cáncer. Cuando nosotros buscamos en un opacto una palabra un título que es único, que es inconfundible, como en este caso la palabra no quiere decir nada salvo el título de esta obra, probablemente en un opacto adicional vamos a encontrar algo muy parecido a esto, es decir, aquí no tenemos una ventaja significativa cuando hacemos una búsqueda de este tipo porque realmente el resultado va a ser realmente bastante parecido. En una herramienta como esta la vamos a encontrar a la primera, es decir, hay en este catálogo que yo estoy consultando, hay 700 resultados para la palabra nada pero el primer resultado es normalmente el más pertinente, es decir, el sistema es incluso mejor que Google porque entiende cuál es el significado de los diferentes campos del formato Mark, de las diferentes etiquetas del formato Mark y entonces se apoya en ese conocimiento profundo de lo que es la estructura del formato. Esta misma búsqueda sobre esta misma base de datos hecha directamente sobre el pack de esta misma biblioteca nos da un presentado que no... Bueno, pues el primer título dice recetas para dormir bien, ideas prácticas para que nada le quite el sueño. O sea, la palabra nada está en medio del título pero no es nada relevante para poder buscar aquí esto o bien buscamos directamente por índice que es algo que tampoco está muy acostumbrado los usuarios probablemente o no lo encontraríamos directamente. Aquí tenemos seguramente lo más llamativo de estas herramientas que es la parte más visual que es la parte de sugerencias o de lo que hemos llamado descubrimiento. Aquí cuando nosotros creamos una palabra nos propone cosas relacionadas con esa palabra que pueden ser pertinentes para nosotros. Es importante decir que estas palabras provienen de nuestro propio catálogo son relaciones que el sistema genera automáticamente de nuestro propio catálogo o sea, esto no proviene de una taxonomía entre unos relacionados ni de nada parecido es decir todas estas palabras son asociaciones que el sistema hace analizando nuestro propio catálogo es decir entiende que hay un número significativo de coincidencias por ejemplo entre gobierno y la palabra local o la palabra ley o algo así este enfoque es mucho más práctico de cara a un usuario final que una búsqueda booleana que la inmensa mayoría de nuestros usuarios no saben hacer o no saben hacer bien y esto es un enfoque seguramente mucho más abierto a ver cómo a descubrir qué es lo que tiene nuestro catálogo. Bien en el caso de Refinar aquí hay un ejemplo sobre un estudiante que quiere trabajar sobre un tema en términos de lo que sería la explicación de la Ley de Congreso sería Estados Unidos historia guerra civil en términos 1869 en 1865 empieza introduciendo el término guerra civil y lo primero que ve es en el panel de la derecha una serie de opciones de filtrado que no yo lo que quiero es un libro no quiero ni videocassettes ni DVDs ni nada de esto puedo seleccionar el formato directamente sin tener que hacer esas opciones mediante indicadores en mi pack ni nada de eso además lo quiero en inglés porque yo quiero trabajar en inglés y voy así filtrando desde los 2000 resultados iniciales hasta en este caso 647 pero voy más allá de repente me fijo en las materias y veo que hay una materia que es ficción histórica que es lo que a mí me interesa si yo estuviera en un pacto tradicional nunca se me hubiera podido ocurrir qué tipo de encabezamientos de materias se han utilizado para catalogar en biblioteca pero si veo la palabra si veo si veo la opción reconozco rápidamente que sí y que no sobre este al final con esto estoy llegando al resultado que yo quería sin saber nada de 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 sin saber cómo manejarme con los limitadores sin saber nada de todo esto o sea el estudiante es capaz de llegar sin tener conocimientos específicos de 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 búsqueda documental a un resultado yo diría que bastante parecido al que podía tener un profesional con una herramienta tradicional bueno el sistema rápido ofrece además integración de bueno de elementos enriquecedores de nuestro registro como es la información multimedia etcétera siempre sólo nos va a nos necesita las opciones si existe esa información es decir aquí tenemos un caso donde hay eh anotaciones hay información crítica sobre esta esto pero abajo por ejemplo no tenemos ese tipo de de documentación sobre esta otra eh bueno pues simplemente esto pinchando pues podemos tener este tipo de 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 también el sistema eh va más allá de lo que es el todo aquí podríamos introducir muchas cosas voy a ir muy rápido porque luego he dejado mi información para el que me puede interesar incluso una carceta mía para que alguien que la información adicional de esto pueda ponerse en contacto y damos además que la hay preguntas después podemos extendernos se incorporan al sistema cosas adicionales opciones adicionales como por ejemplo aquí información sobre mi cuenta alguien ha detectado en la página principal mi cuenta y además de los resultados que el catálogo devuelve para esa entrada para esa búsqueda hay un mensaje al que dice si usted quiere conectarse a su cuenta de que también podemos preparar información que no está en nuestro catálogo pero que tenemos en otro sitio y dar enlaces directos para cosas como noticias de última hora en este caso por ejemplo es un ejemplo sobre el Bracán Catrina en este caso se está preparando un enlace a una página donde se estaban volcando todas las últimas informaciones sobre sobre esta catástrofe el sistema dispone de una función de de novedades nosotros podemos definir en general o asociadas a una búsqueda determinada podemos mostrar esa forma tradicional por supuesto tiene un plugin para Firefox para que se puedan incluir las novedades desde Firefox por supuesto es totalmente personalizable también puede caer casi yo diría cualquier tipo de información documental y casi desde cualquier formato en este caso este es un ejemplo de la biblioteca pública de Denver donde se ha integrado el catálogo de la biblioteca con un archivo de fotografía histórica de la conquista del resto entonces haciendo una búsqueda la primera opción de refino que nos ofrece es en qué catálogo quiero consultar los resultados de mi búsqueda en este caso el catálogo de la biblioteca que tiene mil y pico resultados o el archivo fotográfico que tiene el archivo si usara ahí solo me haría los mil y pico resultados que tengo en ese archivo y podría tener así n por n o también podemos tener sitios web catalogados es decir catalogados no es decir lo que utiliza es un módulo de spider un catalogador de sitios web que lo que hace es sobre los sitios seleccionados por el personal de la biblioteca hace este tipo de búsqueda importación como digo prácticamente desde cualquier forma también se pueden integrar sistemas de gestión de contenidos o por ejemplo una cosa muy típica de las universidades los repositorios por ejemplo sistemas como space o things o cosas de ese tipo son perfectamente integradas y los cambios desde aquí por lo cual nos daría un acceso único a toda la información disponible en la en la institución en este caso pues es un sistema de gestión de contenidos que almacena la página web de esta institución y nos ha llevado bien porque tenemos el sistema y nos va a ofrecer todos los resultados es decir nosotros nos vamos a apoyar en la información que nosotros tenemos en nuestro catálogo en las asociaciones vamos a construir nuestra búsqueda apoyándonos en todo el know-how que hay almacenado en este catálogo y vamos a lanzar búsqueda y bueno permite al usuario final acercarse a ese tipo de resultados probablemente en la mayoría de los casos lo tendrá lo que tiene en este caso pues un artículo sobre Javier Cuantel en el libro sobre la arquitectura básicamente es decir esto puede incorporar es un sistema independiente independientemente de cual sea nuestro sistema de gestión en Malteca de cual sea nuestro sistema de repositorio en nuestras bases de datos documentales nosotros importamos los datos al sistema el sistema los almacena genera sus la siguiente capa sería el constructor que llamamos de conocimiento que es el que genera todos los índices las relaciones toda esa información que le va a permitir asociar los términos un motor de búsqueda que es el corazón del sistema un constructor de contexto que es el que genera todas las nubes de esas que hemos visto y todas las listas de recino posibles y por último un interface de usuario final como ven bastante a mirar desde el punto de vista de requisitos pues es un sistema bastante sencillo en cuanto a requisitos no hay de requisitos especiales y bueno aquí tengo algunos casos por ejemplo más o menos significativos una implementación esperando que funcione no hay de requisitos 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 a quien quiera hacer preguntas sobre este tipo de sistemas que les pueda cargar aún más digo que estamos bastante bien de tiempo y les animo a hacer preguntas sobre esto y podemos ir viendo cosas sobre la marcha vamos a ver el sistema como tal está por fuera de lo que me he dejado no gestiona la sindicación de contenidos la sindicación de contenidos estará gestionada por nuestro sistema que está de atrás esto significa que un buscador la sindicación está a otro nivel por debajo del buscador ya basada en metadatos un poco más de todos estos enlaces tan singulares vamos a ver lo que hace el sistema importa esos metadatos de las bases de datos que están asociadas de la ley llamado fuentes de información y básicamente básicamente hace un tratamiento estadístico de esa información que recibe fundamentalmente pero como he dicho antes teniendo en cuenta la estructura de esos metadatos es decir si nosotros esos metadatos que recibimos que son los metadatos en formato de Mark en formato de Linkor en fin tiene en cuenta que no es lo mismo que una palabra aparezca en el campo título que aparezca en el campo editor o en las materias o en las materias es un tratamiento interno fundamentalmente estadístico como digo que es lo que de alguna manera ese es el el tema es el tema el tema de la visión es el tema si sigo ahí un segundo pero tengo la gente en formato presentación de entonces que está bien en el plan de la visión que se le en la visión una del software esto es un solo paquete si digamos que no es así es de entonces xml interrelaciona los módulos o es otro sistema interrelaciono lo digo porque yo parto del concepto de los sistemas de información geográfica los que vieron y asignan y trabajan con xml para no aquí nosotros el xml en este caso el xml se quedaría aquí es decir nosotros podemos oye tontes aquí porque estoy con el xml se quedaría aquí para nosotros xml xml es el interfaz de alimentación del sistema internamente por dentro es programación por dentro es programación ¿qué tipo de programación? es una programación en C casi todo el grupo es en C y bueno lógicamente varias herramientas para lo que son las capas de 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 sí no a ver si es un código interno que hay varias varios lenguajes de 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 si hay una cosa que son los enlaces vamos a ver este ejemplo lo digo este ejemplo porque es el único caso de una universidad en España que me parecía pero bueno en este caso podemos poner yo estoy aquí en el sistema si yo pincho aquí sobre el registro esto me va a mandar directamente al al OPAC que está debajo es decir, yo aquí concretamente al OPAC eso es por ejemplo hay cosas que nosotros ponemos en OPAC que desde este sistema no podemos ver como por ejemplo visualizar las copias o el estado de las copias el estado de la gente las está testado si no está testado si está disponible porque el expediente lo relaciona a ver el sistema el sistema carga la información digamos en su propia base de datos interna yo no estoy trabajando con este sistema no estoy trabajando online contra mi base de datos mi geográfica o mi repositorio es decir, esto se actualiza n veces una vez al día dos veces al día una vez a la semana de cuánto se renueve esa fuente de información pero no es una búsqueda online por lo tanto yo no tengo esa información en el búsqueda tengo que ir lógicamente lo tengo en el embajado pero tengo que ir al sistema de base al que está detrás alimentándome si lo queremos llamar así eso es tiene una base de datos que se cumplica de alguna manera los metadatos de nuestro catálogo en el búsqueda los metadatos en el búsqueda la situación actual y el requerimiento es para la situación en el búsqueda jodicación del doctor Alfonso Moros Lietes sobre el tema doctorado y rehabilitar en el búsqueda que estoy en la información ante el reto de la pandemia inicio agradeciendo a los organizadores del cuarto seminario mexicano conforme que nos está llamando y de manera se prende un poco el trabajo y se agrave porque el licitado es un plaje de enormes estudios innovadores relacionados con la educación a distancia y en todo caso ¿cuál es la situación actual de la producción geográfica en México en torno a la educación a distancia en bibliotecología? para la respuesta se elaboró una formación en bibliotecología bibliotecología de América Latina bien los fenómenos que se identificaron prácticamente en cuanto a que requieren ser son prácticamente currículum flexible y currículum global caracterización del docente en la educación en línea objetos de aprendizaje estándares educativos de aprendizaje avanzado la biblioteca digital de apoyo a la educación a distancia y en línea y repositorios de objetos de aprendizaje hay algunos otros temas pero que tuvieron una incidencia poco representativa y es por esto que no están presentes aquí bien en conclusiones el ciberespacio es un escenario de comunicación interactivo y comunitario este da lugar a la generación de investigaciones complejas en las que la generación de nuevo conocimiento se perfila como el nuevo desafío en este contexto la investigación en bibliotecnología a distancia y en línea está llamada a procurar un proceso permanente de innovación que repercuta en la lo que hizo el tema no es cierto porque nada más levantarse lo que hace en vida el correo electrónico pero el internet y antes no lo queías bien cojo el tengo el boltero en la mano en febrero de este año hemos iniciado aquí en la facultad un doctorado intensivo este año hemos dado hemos plantado la posibilidad de impartir el programa de doctorado de documentación fundamentos tecnologías y aplicaciones de documentación a lo largo de todo el año o también plantarlo de manera intensiva durante todo un mes o bueno durante seis días intensamente intensivamente y nunca lo habíamos hecho la verdad es que la experiencia creo que ha resultado para todos muy interesante y hemos planteado y bueno y esto nos ha dado pie para aprovechar un viaje que lo hice en noviembre a México que estuve en Guadalajara en las 15 jornadas de educación a distancia aparte de conocer también la Guadalajara virtual estoy conociendo las instalaciones y los modos que tenemos aquí de datos y de plataformas de formación en línea fui a presentar una ponencia en esta misma línea o parecida en la que estoy planteando ahora y entonces bueno hemos estabilido la posibilidad de incluso haber usado como también dijimos esta mañana en cuanto a lo que es la red higiene dominicana de documentación multineda algunos ejemplos de posibles materiales didácticos que se podrían alojar en esas páginas del doctorado iberoamericano algunos sobre todo decir en este caso que es el novio de trabajo más la información de revisión y algunos de los materiales son proyectos de son resultados o fruto del proyecto de innovación educativa que hemos ido desarrollando en esos 10 años que hemos todos todos en red todos con ligas con los mismos con link todo este programa de documentación informativa con muchos enlaces este es el el nodo de información de documentación el servicio de documentación multimedia donde seguimos colgando cosas en fondos lo más posible fondos buenos y proponer la interconexión de instituciones que tienen fondos en la red y que bueno y que tienen en relación entre las ciertas bibliotecas por ejemplo bien este sería otro ejemplo de material didáctico extraído de la mediateca que para mi yo creo que es el concepto de documento que tiene el texto la imagen fija que hay dentro y el vídeo como se ve ahora aparece el autor incluso pues hablando sobre su artículo con otro tipo de ilustraciones este sería otro tipo de material bueno este es el libro que en el que hemos publicado hace unos meses sobre cine digital con un DVD y la primera vez que hacemos un DVD a punto de vivas ayer a los que vivas ayer en la comida de tu mismos ya habló porque ya lo hemos ido hablando en Trujillos todos los días la posibilidad de establecer un convenio en colaboración de Universidad de Maduro con la Universidad de Guadalajara Virtual porque ya ya se ha planteado y casi bueno prácticamente en julio se dice que ya se va a poner en marcha y ya se va a probar la UBI la Universidad Virtual y la Música por tanto con todas las capacidades de producción de información que tiene la Universidad de Extremadura y lo que podemos tener nosotros nosotros creo que podemos ofrecer o proponer estudios de doctorado de IBI a hoy y de eso estamos planteando esta comunicación y que fue el que de alguna manera bueno ya conocen los empresarios de nuestro departamento según un lugar los programas de doctorado que hacemos mediante convenios con Universidades de la Universidad el primero de ellos fue el con el NAMI convenio que nos ha sido muy satisfactorio porque hemos aprendido muchísimo y tenemos grandes amigos y esto último pues no tiene precio está por encima incluso de los pueblos científicos y entre este lugar tenemos este doctorado que nos ha citado que llamamos doctorado intensivo presencial en línea iberoamericano que trata de resolver que el primer año de la oficina ha sido dos partes una primera parte que es el carácter presencial de el crédito que los alumnos iberoamericanos desarrollan durante cuatro semanas con esto bueno favorecemos que los costes sean mínimos porque viene a España en febrero que es un mes que no nos tenemos que abocaron los pasajes y está por las cuatro semanas con nosotros trabajando como rocos estando y tenemos que hacer durante siete horas esto lo hemos experimentado esta año por primera vez la segunda parte de lo que hay crédito restantes con los estudiantes al primer año se hagan en línea y en línea que le dan las gracias en primer lugar al forzo porque me ha recordado cosas de los no sé cuántos cientos de proyectos que hacemos que ya habían caído en el miedo y que creo que todavía existen y que tienen éxito en segundo lugar estoy feliz porque estoy entre amigos y aunque sé que hoy es jueves tengo la sensación de que es un viernes un viernes en el CUIP donde teníamos que presentar el avance de lo que estábamos haciendo pues bueno creo que hoy es de alguna forma también presentarles un avance de algunos temas con los que vengo trabajando recientemente quiero hablar un poco de cuál es el perfil docente en el ámbito de la bibliotecología y la documentación también algunos aspectos sobre la biblioteca virtual y luego unos datos recientes porque claro estamos hablando y conceptualizando muchas cosas pero luego tenemos que saber cuál es la realidad de todos esos datos entonces les traigo algunos datos de cuál es la situación en nuestro campus virtual de la UCM que se torna ahora los profesores de los 20 meses de los alunos por esa posibilidad que hay y se han utilizado los canales eso sería lo que suma lo que es positivo y lo que fallarían los docentes en el ámbito virtual es que ofrece recursos de forma personalizada que son muy subjetivos son reticentes a los cambios de los procedimientos y todo eso que es un pequeño título que se mueve la información el bibliotecario que suma o que resta el bibliotecario tiene que ser un experto en técnicas bibliotecarias de gestión y acceso a la información ha de tener una visión de conjunto más amplia para evaluar la colección los recursos todo eso y no es un experto en la educación y yo no sé por qué porque realmente hemos vivido muy próximos siempre y entonces deberíamos tener una mayor integración tiene la información profesional y o posible en cuanto a asignaturas virtualizadas la facultad de ciencias económicas y empresarias tiene 432 y al que menos la facultad de odontología por departamentos 118 tienen sistemas informáticos y de programación también es comprensible y al que menos psiquiatría 1 y la economía y documentación tiene 54 en cuanto a asignaturas del tercer ciclo y que solo tiene una asignatura la facultad de ciencias la facultad de ciencias de la información tiene 119 y la facultad de ciencias de la documentación 24 y por departamentos matemática aplicada tiene 37 y la universidad para asignaturas y la documentación tiene 37 y bueno lo que les comentaba antes muy rápidamente la universidad computense ha puesto este año una licenciatura el primer curso de la licenciatura de derecho ha hecho una selección de 50 alumnos que son los que van a recibir esta formación en derecho lo que llamo un nuevo escenario educativo y ese escenario educativo implica en primer lugar aportar cuestiones docentes que estén sustentadas sin un conocimiento pero también sin especiar la tecnología requerimos alumnos con capacidad de que puedan asumir un reto que no se conforte con cualquier cosa cuando llegan a la educación superior y en medio de las aportaciones docentes y los alumnos creo que está la figura del bibliotecario que bueno es el que tiene que abrir el mundo para dar a conocer todos estos formes bibliográficos y convertirlos con otros campos virtual y muchas gracias en este ámbito que tenemos de los nuevos procesos en ecografía de enseñanza y aprendizaje ¿cómo se desprestigia el concepto de lesión magistral? yo no sé dónde está el mayor yo he tenido profesores entre ellos alguno está ahí en esa mesa me ha dado lecciones magistrales que eran verdaderas lecciones magistrales eran interactivas eran participativas y una lección magistral es algo más que levantarse quedarse sentado en una silla y leer una transparencia en primer lugar en segundo lugar hemos visto el papel de los porque nos dan tres visiones actuales de lo que está pasando en educación bibliotecológica entre nuestros países entonces creo que sí fue muy interesante las tres exposiciones y nos hacen conocernos más unos a otros bueno entonces para terminar de despertar un poquito por aquí ya se firme bajo los efectos pues tenemos diez minutos de descanso hasta las hasta las cuatro y media comenzaremos con la prueba hasta las cinco y media y comenzaremos con la buena y última audiencia o sea está resistido bastante muchas gracias 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 y antes de dar comienzo a la novena potencia me gustaría dar la enhorabuena a los organizadores por la forma en que se está desarrollando el evento que une cada año a profesionales de dos continentes algo sin duda enriquecedor para todos me gustaría agradecer en primer lugar a los organizadores especialmente al doctor López siempre por haber confiado en mí para moderar esta ponencia y a todos ustedes por su asistencia y claro no podría ser menos a los ponentes invitados y a presencia hoy aquí estoy vamos segura que será de mucho provecho para todos nosotros bueno como comprendo que a estas alturas todo el mundo está cansado vamos a empezar ya con vamos a empezar ya con las disempresas pero vamos a intentar que cada uno de los ponentes exponga alrededor de 15 minutos seguro que es poco tiempo para lo que tienen que contarnos siguiendo el orden del programa voy a presentarles la doctora Fernández Bajón profesora de la Facultad de Ciencias de la Documentación el profesor el doctor Fernando Ramos Simón decano de la nueva Facultad de Ciencias de la Documentación el doctor Hernández Paseco profesor ayudante del departamento de Economía y Documentación de la Facultad de Ciencias de la Documentación la doctora EO aquí a mi lado contratada doctor de la Facultad de Ciencias de la Información la doctora extremeño profesora titular de la Universidad de la Universidad de la Universidad le cedo a la nueva muchas gracias doctor doctor de la Universidad para participar en las sociedades del conocimiento la intervención presenta la importancia de la ciencia y su investigación en las sociedades del conocimiento por ello se reseñarán nuevos modelos de aprovechamiento compartido de los conocimientos y de colaboración de las actividades científicas a través de los sistemas de investigación y de innovación y de los colaboratorios desde la perspectiva histórica observamos como el transcurso del siglo XX ha provocado un cambio en la ciencia de manera significativa sin duda impulsado con las nuevas tecnologías las consecuencias derivadas de este cambio han hecho que en la actualidad los recursos cognitivos el saber y la investigación sean el centro del desarrollo de las sociedades del conocimiento sociedades que si bien causan la brecha digital o brecha cognitiva acusan perdón requieren de una mayor inversión en sistemas de investigación e innovación para construir sociedades de conocimiento compartido recoge la distinción entre sociedad de la información y sociedad del conocimiento si la primera está basada en los adelantos tecnológicos en materia de comunicación las sociedades del conocimiento integran las dimensiones sociales éticas y políticas que incluyen el desarrollo de la comunicación se refieren a sociedades en plural porque reconocen la necesidad de una diversidad cultural asumida elemento fundamental para el desarrollo de estas sociedades hoy en día la noción de sociedad del conocimiento se ha convertido en un marco de represión necesario para la investigación sabemos que la ciencia es universal pero también sabemos que los adelantos científicos parecen ser la exclusiva de una parte del planeta por tanto los medios tienen que permitir un acceso igual y universal al conocimiento para que exista un aprovechamiento compartido en este sentido la noción de sociedad de la información atajaba los problemas progresos tecnológicos en cambio el concepto de sociedades del conocimiento como hemos visto comprende otras dimensiones mucho más amplias promover la diversidad equivale a promover la creatividad de las sociedades del conocimiento emergentes en estas sociedades se da un círculo vicioso mediante el cual los progresos del conocimiento generan más conocimiento gracias a las innovaciones tecnológicas el doctor Ramos Mord nos va a presentar una ponencia cuyo título es la conducción informativa y documental al estado y también impone un cambio de beneficios doctor de información y a partir de la aprobación en Estados Unidos había puesto el manifiesto pero en Europa a partir de la aprobación de la directiva de la utilización de la información es un tema de primera actualidad y a él me quiero referir y es un tema que como van a ver estamos trabajando en un grupo de compañeros del departamento en esta actividad y hemos centrado en la actividad como ven en el desarrollo de la reutilización de la información del sector público realizado en gran parte el estudio de las publicaciones periódicas de la Administración General del Estado también hemos dado una visión de las publicaciones unitarias estas dos actividades parcialmente las presentamos en el anterior seminario del Pano Mexicano estamos terminando la realización de un estudio de las bases de datos de acceso de libre acceso de la Administración General del Estado son aproximadamente las tres ciencias y ahí estamos y lo que nos proponemos realizar a continuación es analizar los repositorios digitales primero hay que definirlos bien luego tratar de hacer un inventario también de los repositorios digitales y a continuación el aspecto quizá más difícil todavía que los repositorios es el de estructurar la información que contiene que se dispone a través de los archivos de los archivos de la gestión administrativa el grupo de investigación está formado por los investigadores aquí en la mesa estamos tres el profesor Arqueno y el profesor de la Universidad y hemos tenido financiación como ven de la Universidad computense de la Generalitat de Madrid que es el departamento autonómico y el Ministerio de Educación y Ciencia que nos ha financiado este proyecto para el periodo de los meses y de los meses el desarrollo de lo que yo les voy a hablar muy brevemente en este poco tiempo que tenemos es el de valorar la importancia de la información que genera al sector público hablar de los principios generales de gestión de por qué la información electrónica que posee el Estado es de gran calidad de las nuevas tecnologías de la información cómo contribuyen a mejorar la utilización o la utilización con fines privados los problemas que plantea el acceso a la información y particularmente las barreras y cómo se trata de neutralizar esas barreras a través de la directiva en particular el aspecto fundamental de ese principio de gestión que se utiliza y que se utiliza y que se utiliza y que se utiliza y que se utiliza como parte de la conclusión de esa actividad que estamos realizando y de esa parte de la actividad que estamos realizando es importante señalar la visión que tenemos de la información como conjunto históricamente se plantea más de grabar también una ventana que se abría a través del medio de comunicación de la prensa para hacer accesible la información a la ciudad decía que los medios de comunicación eran esa gran ventana hoy en día internet es mucho más que una ventana y es un gran medio de intercambio y de acceso a los contenidos de información que producen todas las administraciones públicas quiero desarrollar que aunque estemos hablando de utilización y de utilización es un aspecto de indudable y de importancia esencial para los bibliotecarios y documentalistas a todos los que nos acercamos valorar los recursos conocerlos y tratarlos porque su buena utilización solo es posible si se hace un tratamiento técnico adecuado si no es así pues tendremos problemas insuperables es importante por tanto diseñar bien el ciclo de gestión de la información desde que nace de laología tratamiento a lo que ha pasado y luego prepararlo para su difusión ya sea a través de publicaciones o de forma proactiva a través de la propia demanda de los ciudadanos ya está estructurando porque ya se ha hecho la transposición de la directiva que hoy tiene esta breve exposición que en España todavía no se ha hecho esa transposición de la directiva y es probable es previsible que ya no se va en esta legislatura y entonces probablemente hasta después de 2007 o 2008 no será posible su entrada en vigor y desde luego hemos analizado nos hemos presentado con las instituciones que trabajan en el Ministerio de Administración Pública particularmente y solo hay un regulador que no pasa más allá de ningún proyecto de ley ni ningún documento formal serio de transposición de la ley que no se venden que no se venden